Tercer punto, lo diré de otra manera, si esto es así, si el hombre posee, repito, en su huerto cerrado, en su interioridad más íntima, en aquel lugar donde empiezan todos los ríos y todos los pinos y todos los mares y todas las estrellas que lo llevamos todo dentro, el paraíso terrenal primitivo, si todo hombre posee esto, ¿quién soy yo para que al llegar un hermano mío, por ejemplo un hijo o un alumno en la clase, le diga, oye guapo, tú has de ser, y le impongo, o quién es el Estado, fíjense que primitivos estamos, para decir, aquí todos iguales, un metro cincuenta todos, y el que sobrepase, cortamos, las leyes son así, las leyes son así, por eso Ortega, Ortega era una cabeza celtibérica pensante, que no se da mucho, no se da mucho todavía, pero se dará, se dará, porque la cabeza es lo que piensa, y si le añades corazón, luego pensa bien. Pero Ortega, que pensaba bien, como recordarán, El Espectador tiene un capítulo muy bueno, hoy se puede leer otra vez, que llama Democracia morbosa, y es del 27, si no me engaño el artículo, Democracia morbosa, leanlo porque es el retrato de 1993. Y en esta democracia morbosa tiene una expresión, perdónenme a los que me han escuchado otras veces, pero es tan buena que hay que repetirla. Dice, tratar a los, esto es democracia, tratar a los iguales, que somos los hombres, ante la ley somos todos iguales, tratar a los iguales desigualmente es injusticia, a ver, que un juez juzgue a un abogado y a un gitano, y les aplique diferentes medidas es una injusticia. Somos iguales, como ves, el abogado y el gitano, da igual. Bien, dice Ortega, tratar a los iguales desigualmente es una injusticia. Pero ahí viene el paraíso de que hablo. Pero tratar a los desiguales, todos somos desiguales, la fórmula paradisíaca de cada uno es diferente. Tratar a los desiguales igualmente es plebeyer. Díganselo a los demócratas de hoy, a todos. Esta manía de tratar a los iguales. Claro, los iguales, por lo que tenemos de igual, hemos de ser tratados igualmente. Pero por el cogollo del ser, por donde somos todos desiguales, y además fíjense, y por donde justamente esta desigualdad que somos cada uno hace feliz al hermano. Si yo al asomarme a ti, en tu cogollo, encuentro la misma fórmula que en mí, no me maravillo de nada, ya me lo sabía. Lo que me hace feliz, feliz, es asomarme a ti y ver que se puede tener un paraíso absolutamente diferente como el mío. Me pongo a temblar. Gracias a Dios, somos desiguales. Dios no repite la fórmula. No hay clónicos. También habla Atalí de los clónicos. Estamos ensayando, pero no es nada seguro que lo de clónicos nos funcione bien para la humanidad. Somos desiguales todos. Y dice Ortega, tratar a los desiguales igualmente es plebeyer. Volvemos a lo plebeyo si no tenemos cuidado. Qué bien dicho, ¿verdad? Los iguales somos iguales y a tratarlos igualmente. Pero tratar a los desiguales igualmente es plebeyer. Es la destrucción del paraíso del hombre. Y así como hemos ido antes de la ecología, con nuestra razón, devastando los bosques o contaminando los mares y los ríos o haciendo irrespirable el aire, así como hemos ido por ahí, ahora viene la parte humana. También hemos metido nuestras máquinas por el paraíso interior del hombre. Y estamos devastando el bosque de cada hombre, por ejemplo, con ideas contaminadas. De esto no se habla todavía. Cuando yo miento, el 90% que he dicho, si miento con intención, estoy metiendo la máquina excavadora por tu paisaje, lo estoy devastando. Y digo, bueno, pues paciencia, paciencia. ¿Sabes lo que significa esto? Lo que te puede dar, lo que me puede dar a mi felicidad es el descubrimiento de tu paisaje diverso. Y estoy metiendo mis máquinas a devastar tu paisaje, que es el que me podría dar felicidad. Por eso devastar el paisaje exterior, el paraíso exterior, empobrece al hombre. No hay lechugas si matamos la tierra. Y segundo, y devastar el paraíso interior de cada hombre, vengo a la felicidad de cada uno. Porque justamente lo que a mí me hace feliz el día que me enamore de ti, es que cuando tú me abras la puerta última de tu ser, yo me caeré de rodillas ante un santuario que desconozco por completo. Es un paraíso como el mío, pero absolutamente diferente. Tan diferente que todo el mío se pone a temblar como si una inmensa presencia rozara los árboles y soltara las olas del mar. Cuando yo entro dentro de ti, ¿qué diremos, por tanto, de estas ideas de mentira? O de estas democracias que van envenenando el ambiente espiritual, es decir, devastando con máquinas el paraíso del hombre. Están comprometiendo nuestra propia felicidad. El día que no haya un santuario humano ante el cual yo tenga que descalzarme y entrar de rodillas, yo no puedo ser feliz. ¿Qué curioso? ¿Cómo estamos entramando el sacramentum mundi? Es un sacramento el mundo. Decir que las cosas son profanas me autoriza a meter máquinas en el bosque. Decir que un hombre, por ejemplo, si no es cristiano, es profano, me autoriza a entrar en él y devastarlo. Con mis mentiras, con mis ideas equivocadas, con mi falsa explicación de la historia, con mis ideas de democracia morbosa, como diría Ortega, con mis ideas de futuro que será una humanidad puramente mecánica, como se dice a veces, y no aceptar tal y... Entonces estoy devastando tu propio interior, tu propio campo. En cambio, lo que me hace feliz es que el mundo del paraíso que tengo exteriormente me puede alimentar y divertir. Nos hemos fijado la alegría que da pasear el fin de semana por el bosque. O la alegría que da ir a una playa en verano y poder bañarte. Esto no es fácil hoy en día. No es fácil. Pero hubo un tiempo, esto es del Génesis, hubo un tiempo en que se podía ir a la playa y bañarse. Pero hoy en día resulta que la playa, primero, es buena, pero segundo, está habitado de tanta gente hermosa que te quedas en la superficie y no entras en el cogollo. Y eso es una distracción que no debería darse. Pero en fin, tú has pensado la alegría que te da en un día de verano sumergirte en el mar un rato y olvidar todas las cosas y dejarte llevar por el agua, por la brisa. Has pensado que todo esto, multiplicado por millones, lo lleva cada uno dentro, dentro. Nadie se muere por haberse enamorado del mar. Muchos han muerto por haberse enamorado de una persona. Eso significa la cantidad de potencia que lleva dentro de una persona. El mar no mata. Bueno, sí, el mar mata siempre. Pero el mar no mata. Una persona puede matar. Bueno, pues terminemos. La sacramentalidad del mundo significa que todo, desde la creación y por la creación, contiene la presencia de Dios. Ir por la vida diciendo, es un hombre de RH positivo. Eso no es ver nada. No, perdón la alusión, no. No, no, no ver nada. Y aquí los arios de ojos azules que decía Hitler, esto es ver al hombre como un animal. Y lo podemos pasar también al exterior. Un pino, es un pino. ¿Qué más da? Que nos cargamos dos millones de pinos por día o de lo que sea en la Amazonía. Bueno, eso es lo que hay que corregir con la ecología inmediatamente. No se puede vomitar al aire humo contaminado. Lean el final de hasta el examen lo dice. Y además, estremecedoramente, tenemos aire para poco tiempo. Y zonas de la Antártida, el ozono famoso, crece cada día. No se puede vomitar en el aire contaminación sin comprometer el ser del hombre. El cáncer, la inestabilidad emocional, infinidad de enfermedades, ya las padecemos y se contraen allá arriba, en el aire. En el aire. Estos hombres que viven en la ciudad, en el asfalto, en bloques cuadrados de 50 metros cuadrados, estos hombres se hacen agresivos inmediatamente. Ya lo sabemos, ¿no? El hombre necesita un espacio vital para vivir, un mínimo de metros cúbicos para vivir. Si no los tiene, se hace agresivo. La agresividad que lleva el mundo ciudadano de hoy se debe a que vivimos demasiado rocidos. No he pensado que, hombre, con qué nos quepa la cama y la comida y ya está. No, no. El hombre para vivir necesita un paraíso. Y por esto, sin que nos hayamos puesto de acuerdo los fines de semana, menos ustedes, nos vamos al bosque a respirar y a ponernos serenos, que además serena el bosque. ¿Esto qué significa? Que estamos viviendo un ambiente que no es humano y que si no es humano no podemos continuar en este ambiente siendo humanos. Pero a la vez volvamos al hombre. Esto significa también que todos aquellos que con la razón se conforman o se conformen de haber llegado hasta la última puerta sin franquearla, estos no tienen futuro. Todo el pasado, todo lo que tenemos de experiencia del pasado, con la experiencia de 300 años de razón, nos conduce a un futuro. Y el futuro está en que el hombre descubra que la razón llega muy adentro, pero no me abre la última puerta. La última puerta de la realidad y de las cosas como en la física subatómica es que lo que veo, materia, está soportado por inmensidad de cosas que no veo, pero que son de tal categoría que todo lo que veo para poderse mantener necesita todo lo que no veo. No es lo que veo lo que soporta lo que no veo, es lo que no veo lo que soporta lo que veo. La materia está soportada por la energía, y si la materia nos ha llevado a descubrir tan infinitas cosas tan hermosas, ¿qué será la energía que ha sido capaz, sin ser material, de crear el milagro de la materia? He aquí la sacramentalidad de la creación. ¿Qué será lo que hay detrás de los ojos de las cosas, para que las cosas miren tan enternecedoramente? ¿Qué hay detrás de los ojos de un niño que te mira así limpiamente, paradisíacamente? Y que hay detrás de las cosas, para que todas estén aquí dispuestas, temblando de emoción, esperando y pidiendo que acudas a ellas y que las te metas adentro, que las ames y las abras de par en par, para que cuando estés dentro te encuentres ante una vibración, ante un temblor de una mañana que nace, ante un río que por primera vez salta de la montaña, lleno de pececitos y lleno de aguas puras, candorosas y castas, como decía San Francisco. Y que te asomes desde este paraíso a las estrellas y descubras lo que significa la bóveda del cielo, tachonada de estrellas, que en el final te enseña esta bóveda que lleva la bóveda del cielo y de las estrellas dentro de ti. Terminemos pues. El futuro, como decía Talí, esto no lo pensaba decir hoy, el futuro es un futuro más allá de la razón. Somos postmodernos. La palabra que nació en Frankfurt, con Adorno y con Wittgenstein, ahora ya corre por el mundo. Estamos en una época postmoderna. Lo moderno ya ha pasado, no nos interesa, es pasado. Y lo postmoderno parece que termina ya. Es decir que viene un futuro innominado. ¿Y cómo será? Pues este futuro consiste, como dice Talí, en descubrir el santuario de las cosas. Y sobre todo de la fórmula humana de cada hombre. Y entrar de rodillas en él. Recordando que la creación nos alimenta y la creación, el paraíso que lleva cada hermano mío dentro, cada hermano mío, no uno, ¿eh? Cada uno de los 5.000 millones de hermanos. Ustedes se han imaginado, que es lo que tocaría suceder. Que cada uno de nosotros se enamorara perdidamente, ¿eh? Como la primera vez, a los 15 años. Se enamorara perdidamente de los 5.000 millones de habitantes que tienen la tierra. No lo soporta nadie. Oye, si uno o una ya me perdió, ¿qué serán 5.000 millones? A eso estamos destinados. A eso estamos destinados. Pero eso no lo abre la razón, sino el sentimiento, el corazón. Las cosas están aquí para que las descubramos. Y al final las descubrimos con tanto temblor, porque en el corazón de las cosas está el creador de las cosas, que es Dios mismo. Mientras no lleguemos a él, no seremos felices. Llegar hasta él y habita él en el corazón de cada hombre, decía Jesucristo, con amor, una cosa os digo, que os améis, es la fórmula de la felicidad definitiva. Así que si el futuro humano, al ser un poco más feliz, al ser una convivencia en paz y una economía de paz, será justamente una paz creada por la creatividad de todos. Y la creatividad está en el origen de la creación, en el paraíso que es la creación, y en el paraíso que habita y que es el corazón de cada uno de los hermanos. Así que, como ven, no tenemos para qué quejarnos del triste momento que nos ha tocado vivir, porque es un momento en que toda la riqueza del pasado es capaz y está a punto de engendrar futuro.